Me llaman marido en alquiler. ¿Será posible? Ay, la pobre Teresa Cristina sufriendo tanto. ¿Qué cosa? No sabía que fuera tan sensible. ¿Sensible? ¿Ella? Parece que llegó la hora. Él es el juez de paz, ¿verdad? No, mi amor. El señor es el director del diario Noticias donde trabajaba Marcela. Y seguramente le va a dedicar las últimas palabras. Espero que sea breve. Lo dudo. La muerte es una amarga pirueta de la que no guarda recuerdo los muertos, sino los vivos. Nunca olvidaré tu amistad. Muy buena la propuesta. Me encantó. Ahora, ¿por qué no vas y la terminas y después conversamos? Pero felicidades. Gracias. Muy bien. Trabajar. ¿Qué haces aquí? ¿Cómo que te hago aquí? Bueno, no, no, no. Pensé encontrarte en la oficina justo hoy. Bueno, que yo recuerde, yo nunca falté al trabajo hasta cuando estuve enfermo. Pensé que hubieras ido al entierro de tu amiga. Esther, la verdad, a mí me pena mucho lo que le pasó a Marcela. Sí, me imagino, mucho. Es la misma pena que siento cuando una persona muere víctima de cualquier tipo de violencia. Solidaridad humana, ¿lo entiendes? Sí, nada más que ella no era una desconocida para ti, era tu amiga íntima, ¿no? Pues mira, para tu mayor información, no fui al entierro, porque lo que pasó entre ella y yo no tuvo la menor importancia. ¿Ah, no? Pues para ti no la tuvo, porque para mí sí. Antes de que sigas con tu discurso de mujer traicionada, yo te recuerdo que tú estás embarazada de otro hombre. ¡Ay! No, no, no lo puedo creer. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Tengo cosas más importantes que atender. Con tu permiso. ¡Ay, qué rico huele ese café! Lo acabo de preparar. Má, ¿le prestaste el auto a Antonio? ¿Yo tengo un letrero que diga la palabra tonta aquí en la frente? Mamá, pero tú dijiste... A ver, si Antonio está pensando que porque lo acepté de nuevo en esta casa va a tener la vida fácil, está muy equivocado. Bastante bien le fue durante muchos años. ¿Y qué? En vez de ser un hijo agradecido, se le subieron los humos y se olvidó de su origen. Y yo no voy a volver a cometer de nuevo ese mismo error. Regálame de tu papá. Pero, ¿qué basurero es este? Parece que no sé, pasó un huracán. Uy, no, pero qué cosa tan extraña. ¿Qué haces? Una pregunta, José. ¿Qué tipo de remodelación es esa que ustedes están haciendo? Una remodelación que... que remodela. Ah, bueno, tu remodelación que remodela. Lo único que ha hecho es abrir agujeros en todos los rincones de esta casa. Agujeros que a su debido tiempo van a cerrarse. ¿Alguna otra observación? Espero que deje en mi cuarto para después, ¿no? No te preocupes. No lo vamos a tocar. Lo vamos a tocar solamente cuando te vayas, que espero que sea pronto. No me digas que ya te cansaste de ver esta carita. No, 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 ni un poco. Hasta me simpatizas. Ay, entonces, ¿por qué la pregunta, José? Yo pensé que te quedarías aquí solamente para esperar a que pasara el aguacero. Aún no encuentro otro lugar para quedarme. Y las lluvias no paran. Por lo tanto, ustedes me van a tener que soportar un poquito más. Así mismo. Papá dijo que está haciendo una remodelación de la casa. Es el colmo. ¿Está rompiendo todo, papá? No, no, no. Eso no es romper las cosas. Es arreglar las cosas. A mí lo que me parece es un poco extraño. Porque el chino fue bien específico cuando pidió que no arregláramos ni tocáramos nada. ¿Y no te pareció una petición un poco extraña? Bueno, en esa época yo estaba pensando en otras cosas más importantes. Pero ahora... ¿Qué estás pensando? No sé. José es demasiado flojo para estar haciendo una remodelación que yo nunca hice en tantos años. ¿Qué pasa, mamá? Que conociendo al padre de ustedes, algo se trae entre manos. ¿Algo como qué? No sé. Pero lo voy a averiguar. ¿Encontraste algo? Solo lo sabremos cavando. Entonces, toma. Métele duro. Anda. Voy a buscar la manera de sacar todos los escondos. Bueno, me voy. Tengo una cita con la arquitecta que se va a encargar de la decoración de mi tienda. ¡Felicidades, hija! Adiós, mamá. Bueno, Kikitu y yo también nos vamos. Ay, qué bueno. Venga, dele un beso a la abuela. En trabajo, abuela. Ay, gracias, mi amor, gracias. ¿Vas directo al trabajo? No. Pienso pasar primero por nuestra antigua casa a ver cuál es ese cuento de la remodelación. Me parece bien. ¿Y la clase que tienes hoy en la tienda? Después de que lleves al niño a la escuela, pasas por el trabajo y le avisas a las marido en alquiler que voy a llegar un poco tarde. ¿Va? Perfecto, jefa. Adiós. Iván. Iván, deje que te cuente lo que me pasó anoche. Bueno, buenos días. Yo pensé que tú vivías solo en este apartamento. No, no, no. No vayas a pensar, no es lo que tú crees. No es lo que tú crees. No. 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 No, esto no es remodelación. Ni aquí, ni en la China. ¿Me quieres matar? ¿Qué cosa hay escondida en esta casa, José Salinas? No, no te estoy entendiendo. Perdóname, Griselda, pero no sé de qué hablas. No me tomes por idiota. Estás destruyendo toda la casa. Yo lo que estoy haciendo es una remodelación, que es algo muy diferente, que es algo muy distinto. ¿Qué remodelación? Ni que nada. Tú estás abriendo hoyos por todos lados. ¿Qué estás buscando? Quiero saberlo. ¿Qué estás buscando? El alma de Marcela se ha ido, pero los recuerdos compartidos durante tantos años quedarán siempre en nuestros corazones, sin importar lo que haya sucedido. Que su alma descanse en paz y solo nos resta enviarle un abrazo repleto de fe y de mucho amor. Bueno, para quienes les gustan este tipo de eventos sociales, el discurso fúnebre estuvo bien lindo. ¿Te sientes bien? ¿Eh? No, no me siento bien, mi amor. Es que perdí, perdí a una de mis... No, a mi mejor amiga la perdí. Ay, no es fácil. Tranquila, tranquila. Si quieres ya podemos irnos. No, 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 no. No sin antes ver que el ataúd baja a la sepultura y que sea debidamente cubierto por varias capas de tierra. Muchas, 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 muchas. No voy a descansar sin antes ver eso. No. ¿Me estás diciendo en serio, mi amor? La gente se está viendo. Ay, claro que no, mi amor. Claro que no. Si no es coherente lo que te digo, mi amor, es porque estoy fuera de mí, de mí, de tanto dolor. Tú sabes, mi amor. Es solo eso. Es fácil, es fácil, mi amor. No puede entrar por ahí, señor. Aquí es terapia intensiva. Si busca a alguien, continúe por el corredor. Sí, pero creo que es por aquí. Estoy buscando a una persona que tuvo un accidente en moto. El hospital tiene reglas y son aún más rígidas con los visitantes de terapia intensiva. Si usted busca a alguien, infórmese en recepción. Claro, evidentemente. Voy a informarme. Gracias. Gracias. Dime, dime, ¿qué estás buscando? Nada, Gris, por Dios. Nada, nada, nada. ¿Qué voy a estar buscando? José Salinas, yo te conozco muy bien. Yo solamente quiero dejar la casa donde vivo de una forma más acogedora, más confortable. Sí, sí. Es obvio que estás buscando algo. Inútil y perezoso, como siempre fuiste, si te estás dedicando a este trabajo es porque estás buscando algo, algo muy importante. No, no, no. Mira, yo te pido, por favor, Griselda, que me respetes. Tú me conoces y sabes que mi bienestar es lo que más aprecio en esta vida. Está bien, está bien. ¿Tiene que ver con el chino? ¿Es eso? Tú tenías un pacto con él. En aquella época, no me extrañó cuando él nos dejó vivir en esta casa. Pero ahora... Gris, 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 por Dios. ¡Qué imaginación tan volátil! ¡No paras, no paras! ¡Anda, José! Habla. Habla. ¿Qué es lo que está escondido aquí? Dime, ¿te gustan tus brindos dientes? No, no, no. La cara no, la cara no. Ah, la cara no. Yo no tengo nada que decir. Está bien. Está bien. No es necesario. Porque yo lo voy a descubrir. Doña Griselda. nos vino a visitar. Así es. Pero solo al padre, no al hijo. Ah, ¿qué, qué, 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 qué fue lo que dijiste? Ay, no lo voy a repetir, porque tú lo escuchaste muy bien. Ay, ay, ay. Esa historia de que este se cayó del cielo, pues a mí se me quedó aquí atravesada en la garganta. Hasta que llegaste y ahora sí lo entendí todo. Pero no es. Nada de peros. Con solo poner un poquito de atención a la manera de caminar, a la manera de... Griselda, 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 por favor. Sí, Griselda, 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 por favor. Ven, ven, ahí está. Está clarísimo como el agua. Ay, ahora ya entendí de dónde fue que saliste. De la barriga de mi mamá. Sí. Pero quien te hizo en ella está aquí, bien presente. No me vas a engañar. Además, hay algo en esta casa y es por eso que volviste. Y trajiste a tu hijo contigo. Ay, ese hombre es un espectáculo. Ay, yo a ese hombre le haría un desarreglo. No te viste, que tú no vas. ¿Qué te pasa? Disculpen la demora, pero tuve que resolver un asunto urgente. Hola, mamá. Y averiguaste por qué papá está agujereando toda la casa. No, pero tengo varias teorías. ¿Cuáles? Cuando estés segura, te las digo. Muy bien, señoras. El tiempo urge y quiero inaugurar la tienda lo más rápido posible. Hoy vamos a hablar acerca de la electricidad. Pableado, resistencias eléctricas y empaques. ¿Tienen noción de esto? ¿Abandonó a su hijo? Sí, lo dejé con su padre. ¿Y hace cuánto? Hace poco más de tres años. Y como ya me dijo, se fue con otro hombre. Bueno, sí, pero ahora volví. Ya no estoy con él, terminamos. ¿Terminaron? ¿O están separados solo por un tiempo? Escúcheme bien, doctora Mónica. Yo quiero a mi hijo de vuelta, pero si usted no me puede ayudar, pues no se preocupe. Yo hago... Siéntese, calma, calma. Y cuénteme todo lo que pasó con detalle, por favor. Bueno. Es como te dije, este gimnasio es un semillero de futuros campeones. Yo no se puedo ver. Muchos de esos luchadores pueden tener una bella carrera. Y serás tú el encargado de decidir quiénes son. Clinton, ¿yo cómo voy a hacer eso? Muy fácil. Usa tu experiencia, tu ojo clínico. Caramba, Máximo, tú eres un experto en este medio. A ver, ¿por qué dejan de entrenar? Sí, está bien, soy Máximo Durán. Ahora sigan entrenando, me gusta verlos. ¿Y saben qué más? Si siguen entrenando con respeto al deporte, con amor a lo que hacen, de aquí pueden salir muchos campeones, ¿ah? Sigan. Sí, me equivoqué. Me fui y dejé a mi hijo atrás. Estuve tres años fuera del país. Y si es cierto, nunca me preocupé por saber de él. Pero, doctora Mónica, ¿eso me quita mis derechos como madre? Bárbara, mire bien. Yo quiero la verdad y sin rodeos, doctora. ¿Perdí mis derechos como madre? En lo absoluto. Pero es claro que el padre del niño no va a facilitar las cosas para hacer un acuerdo con usted. Y la madre de mi ex es peor que él. Si ella pudiera, me mandaría al infierno. Darte la patria potestad no va a ser fácil. Tu hijo está con su padre, es criado en un ambiente saludable para su desarrollo emocional. Ajá, ¿pero la madre? ¿El juez va a decir que mi hijo no me necesita a mí, que soy la madre, solo porque cometí errores? Calma, calma. Podemos entrar primero con una acción para regularizar las visitas, para que al menos pueda ver a su hijo y vayas creando vínculos. Eso podríamos hacerlo rápido, ¿verdad? Él me quiere, doctora. Ay, mire, yo lo sé, usted lo va a ver. Él es lindo como su mamá, inteligente, simpático, es una ternura de niño. Si tan solo él y yo pudiéramos estar más tiempo juntos, tal vez consigamos que el juez te deje quedarte con el niño algunos fines de semana. Perdón, ¿un fin de semana completo con mi Kikito? Pero, ya va, doctora, explíqueme bien, ¿para tener a mi hijo de vuelta eso va a tardar mucho el proceso? Seguramente. Un proceso de esos incluye muchas cosas. Y cuando la otra parte puede gastar cuanto quiera entrando con sucesivas prórrogas, yo también gasto lo que tengo y principalmente lo que no tengo. Pero quiero a mi Kikito de vuelta. Va a tardar, pero creo que la justicia al final va a estar de tu lado. ¿Y usted, doctora Mónica? ¿Puento con usted? Yo lo acepto. Yo acepto el caso. Yo vi que tú estabas con Patricia cuando llegó el fulano ese a buscarla en la moto. Tú tienes que saber quién es. No estudié en la universidad, era la primera vez que lo veía. No, no, no. Tuviste que haber averiguado algo. ¿Quién es? ¿Cómo se llama? ¿De dónde viene? Mira, Antonio, lo único que sé es que se llama Simón y trabaja para el padre de Patricia. Buenas. Patricia. Hola, Simón. No vi el auto de mi padre afuera, así que ya sé que no está. Bueno, pero igual te bajaste a saludar. Gracias. Sí, creo que es lo menos que te mereces después de haber sido tan lindo conmigo. ¿Lindo? Eso me sonó peluche. No, no. No, no quise decir eso. Tú me entiendes. Es que has estado muy cercano en un momento que realmente me ha hecho falta apoyo. Y me alegra que me consideres como un apoyo. Nunca hemos hablado a fondo de lo que me pasa, pero sé que debes saberlo todo por lo que mi propio padre te cuenta, ¿no? No sé si todo, pero algo. Eso ayuda a no tener que dar tantas explicaciones. Créeme que no son necesarias. Bueno, no te quito más tiempo. No, por favor. Adiós. Simón, regresé a vivir a la posada de Paloma y si en algún momento quieres pasar a visitarme, pues será un placer. Claro. Cuídate. Un empleado de don Reinaldo coqueteando con Patricia. Sí, un mesonero. El mismo tipejo que la vino a buscar el otro día en la moto. Un tal Simón. ¿Pero estás seguro de eso? Sí. Él le me contó, a Patricia se los presentó. Ajá, ¿y tú conoces al tipo o qué? No. Pero ahorita mismo voy a ir para allá a decirle par de cosas en su cara. Ese tipo me las va a pagar. No, ya, ya, ya. Espérate, espérate, espérate. Si lo único que sabes es que ese señor trabaja con el papá de Patricia, ¿no? Eso no quiere decir nada. No sé, a lo mejor todavía son amigos, qué sé yo. Amigos, por Dios. Pero qué inocencia la de este niño. Amigo el ratón del queso, Daniel. Ese tipo vio el camino libre y atacó. Antonio, cuidadito. A ese payaso le va a ir muy mal. Espérate, hombre, espérate. Ok, antes de que vayas a embarrarla más, asegúrate que lo que estás pensando sea verdad, ¿eh? Porque si son puras conjeturas tuyas, como siempre en tu cabeza, te lo juro que si armas un lío en el restaurante, lo único que vas a lograr es alejar a Patricia. Amigo, piénsalo. Ya lo pensé, Daniel. Y por eso mismo voy a ir. No voy a permitir que ningún hombre le monte las manos encima a Patricia. Señora, señora, por favor, espere. Mire, la hora de visitas aún no comienza, pero tomando en cuenta que usted es su mejor amiga. Amiguísima. Disculpe mi insistencia, pero creo que la conozco. ¡Gracias!